Voy a saludar a Viviana Espadoni, jefa comunal de Los Cedros. Vivi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, andamos muy bien. Bueno, por ahora visitando acá Villa del Prado, pero nosotros queremos saber cómo están Los Cedros, en qué están trabajando. Contanos. Sí, bueno, visitando Villa del Prado por este gran progreso que está teniendo mi compañero y como siempre nos acompañamos en cada logro que tenemos en cada comunidad. Y en Los Cedros, bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, se está construyendo el polideportivo que nos había prometido el señor Martín Gallore, nuestro gobernador. Y ya nos falta poco. Nos dijeron que a fin de mayo, principio de junio, ya lo tenemos terminado. Así que esa es una de las que tenemos ya muy avanzada esa obra. Y también tenemos la escuela de panadería que se va a poner en funcionamiento con la ayuda de Rotary Club y también de los consejos barriales, que también se va a poner en producción para que la gente pueda trabajar y tener un futuro de trabajo. Volviendo al tema del polideportivo, bueno, son espacios que los vecinos siempre aprovechan para distintas actividades, no solo deportivas, sino también recreativas y sociales. Exactamente. Lo que pasa es que antes los teníamos un poco dispersos o en la plaza o en el poli, que ahora es un salón, o en el Zoom y así. En cambio, ahora vamos a centralizar todo lo que es recreatividad, eventos sociales y también de fútbol, por ejemplo, de vole y toda esa. Va a ir todo directamente al playo. Viviana, ¿acompañaste al ex jefe comunal a un reconocimiento que le hizo el Rotary? Sí, fue una emoción muy grande porque la verdad que yo pensé que era una reunión en un reconocimiento, pero la verdad que lo agasajaron de una forma, no es para menos, 40 años de su servicio para la comunidad y trabajando con el Rotary, hace 10 años que trabajamos con el Rotary, así que lo han reconocido y la verdad que es un orgullo muy grande y un apoyo muy grande del Rotary Club para los cedros también. Viviana, muchísimas gracias y saludo a todos los vecinos de la localidad. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre.